por fin ya están liberadas las primeras compilaciones del 2023 para windows 11 en el canal beta pero también en el canal de desarrollo vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de comenzar este vídeo ha traído ustedes gracias a las ofertas exclusivas de google 24 en este inicio de 2023 así es que puedes encontrarte con office 2021 licencias para windows 10 windows 11 también diversas ediciones home professional así es que puedes encontrar hasta programas de optimización combos entre windows 10 office 2021 windows 11 y office 2019 toda clase de licencias genuinas completamente validadas exclusivas con métodos de pago completamente accesibles el proceso del pago de una forma completamente muy pero muy rápida así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de esta magnífica oferta y el código de descuento ahí abajo en la descripción así es que ya adquiere tu licencia completamente garantizable dicho esto vamos a comenzar bienvenidos nuevamente a otro vídeo más ya con todo en este 2023 y ya tenemos las primeras compilaciones que son públicas ya liberadas para windows 11 en el canal beta y en el canal de desarrollo recordemos que estos son canales insider obviamente ustedes fueron parte de este programa dicho todo lo anterior vamos a comenzar con el canal beta que ellos recibieron la compilación 22621.1095 22623.1095 implementación de las funciones y nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada y los cambios y mejoras es que ya está el diseño del cuadro de búsqueda el menú de inicio que se ha actualizado con esquinas más redondeadas para reflejar el diseño del cuadro de búsqueda en la barra de tareas estar viendo ya cómo se luce estar viendo ahora cómo ya luce también se ha movido quick axis fuera de la herramienta de windows para que muestre todas las aplicaciones del menú de inicio y sea más fácil de encontrar hay correcciones en la compilación 22 mil 623.1095 se corrigieron un par de problemas que pudieron provocar que la mitad superior de la barra de tareas a recortar a se solución problema que por el cual el cuadro de diálogo del desinstalación de la aplicación podría no mostrarse correctamente de menú inicio en ciertos casos hay una gran cantidad de problemas solventados en el administrador de tareas así es que esta lista tremenda te lo voy a estar dejando ahí abajo una descripción en el blog oficial de windows insider así que tenías problemas con este administrador de tareas se han solventado en esa compilación también correcciones para la barra de tareas también hay otras correcciones por ejemplo cambiaron la experiencia para tener una vista previa de las actualizaciones de punto net framework solucionar un problema que afectaba a los controladores de dominio de windows server 2022 fuera de eso ya no hay otras novedades más sin embargo los grandes analistas de compilaciones han descubierto que hay funciones ocultas ya lo estaremos abordando casi al final del vídeo por otra parte vámonos con la compilación 25 mil 272 de el canal de desarrollo y la compilación 25 mil 272 no está vinculada a ninguna actualización de características y tampoco incluye cambios radicales ya que windows 11 aún está en desarrollo la versión para 2023 y vale la pena señalar que muchas de las mejoras destacadas en esta versión eventualmente llegarán a la versión de producción la versión 22h2 windows ha realizado un par de cambios en el subsistema de windows para linux según las notas de la versión microsoft eliminó la versión de la bandeja de entrada del wsa y recomienda a los usuarios que actualicen a la versión más reciente del wsl ejecutando el wsl.exe cuando se ejecute el comando resaltado anteriormente sólo entonces wsl continuará trabajando en las próximas actualizaciones de compilaciones de vista previa microsoft está deshabilitando la función de acción sugerida en edge en su lugar puedes ver los sitios web recomendados en la sección de recomendados en inicio microsoft eliminó quit asisten igual manera en la herramienta de windows microsoft solucionó varios problemas conocidos en esta compilación incluido un error en el que el botón de actualización no aparecía durante la cola de impresión microsoft solventó errores que por ejemplo solución un problema en el cual las pc con armas 74 se ejecutaban en black screen se solucionó obra por el cual el cuadro de búsqueda de la barra de tareas no se procesaba correctamente y mostraba artefactos visuales se solucionó un problema por el cual la administrador de tareas no mostraba correctamente el contenido claro y oscuro y bueno de ahí en fuera no hay otras novedades porque si no llegaron con demasiadas características y ahí nos vamos a pasar ahora a twitter porque phantom 2 en tres ella sabes que este experto en compilaciones siempre descubre funciones ocultas y vamos a observar que por ejemplo en la compilación denominada como las 25 mil 272 comenzó con este hilo a destacar que la actualización del administrador de tareas por ejemplo puedes pulsar control f para cambiar el enfoque de cuadro de búsqueda la apariencia de cuadro búsqueda se ha actualizado ligeramente si no se muestra resultados de búsqueda de filtrados indicará explícitamente ahí por ejemplo nos destaca algunas de las mejoras implementadas en el administrador de tareas que quizás no se resaltan en el blog de windows por ejemplo también nos destaca que hay otra característica oculta que parece que el cuadro de diálogo para agregar voces naturales en la configuración del narrador está recibiendo una actualización así es que ya permite agregar más tipos de voces esto sería una nueva función oculta también hay otra que microsoft está experimentando con la adición de una entrada de galería junto con el inicio y one drive en el panel de navegación del explorador de archivos en este apartado estaría una carpeta llamada galería así es que sería a partir de lo que se ha descubierto y bueno prácticamente de ahí en fuera no hay otras novedades que están ocultas poco a poco se van descubriendo más y más funciones ocultas en las compilaciones así es que nada serían las novedades de estas compilaciones pero antes de finalizar este vídeo te dejo esta magnífica recomendación porque si para empezar con todo este año 2023 recuerda que google 24 tiene las magníficas ofertas exclusivas donde puedes encontrar office 2021 windows 11 windows 10 las licencias con un tremendo combo y madre mía porque puedes encontrarte con office 2021 en un pack de 5 pcs que en efecto tiene un precio ahí exclusivo porque vale ahí lo que te está destacando ya con el código aplicable puedes añadirlo a lo que sea carrito aplicar el código de descuento utilizar los métodos de pago que son confiables y dicho todo lo anterior después de realizar todo este proceso pues ya en el user center te estará destacando prácticamente todo el listado completo fiable sencillo y de esta manera ya tendrás un office 2021 o un windows 10 completamente original genuino validado patentado por la propia microsoft así es que esta clase de portales son completamente pioneros en licencias certificadas y genuinas y es el evento de año nuevo que está lanzando google 24 de una forma excelente para obviamente que estés con todos teniendo un windows 11 o un office 2021 o un windows 10 completamente original para este año y darle con todo a la productividad así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más de todos fuera bye y